S así on drill Si no es money, no pienso en nefri' pa los que cumplen con DNA Si de los tombos toca correr, sé que la maik y la voy a manchar Dream music, ey D-A-L-U Si no es money, no pienso en afro Pa' los que cumplen con denasi De los tombos toca correrse Que la Nike la voy a manchar Sé que no hay perdón Si yo hice el mal Solo si renta y amas y tal Sé que abajo un par me quieren ver Fue pa' todos los que les gusta hablar La calle una ruina Metido en negocio Cada puta en su esquina Si los tombos frenan Nadie sabe Si no es por la vecina Yo Chivato mire pa' donde mire Por eso es que uno no se puede confiar Puedes que aquí juegan sucio Y el que sabe ya se puede imaginar Sé lo que es el bloque caliente Por eso es verdad Yo no tengo que hablar Ninguno de ustedes sabe Lo que hemos pasado Y todavía es lo que nos queda por pasar Sé que muchos van a fallar Se lo dije al pro Lo tienes que pensar Que si hay un error Sabes pa' donde va Rosan en el sistema Sé que no va a escuchar Pa' la yeka Todo es de enero Luzes azules no me van a alcanzar En nadie confío Me busco los míos Pienso en money Yo no pienso en parar Si es extreme music Todos quieren grabar Bando, click No pueden entrar Y me tiran por los rosses Lifebeats Que si es de frente Me lo pueden mamar Lo que son de verdad No los puedo contar Me quieren ver mal No me dejo llevar La vida en la caja Eso no deja na' Yo solo quiero ver bien a mamá No quiero fama Quiero money maná Sería la mala Solo de quien va a estar Yo juego solo Bro no suelo confiar Si es más cercano A ti te puede fallar No Ojale Simple maná No 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 No